La Snow, suena mexicana, conmigo no flow Tengo todo, el control, suena los focos Baby, let's go, 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 hola I'm what's that, it's just, no cap in my cabin Got a little baddie and she cracks up with the addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The ratchet, la Snow Baby, let's go, 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 hola Buenas noches, yo me llamo Snow, por si no me conocen Yo ya tengo tiempo en el evento, pero con todo respeto Ya llegó la hora que llegue con un golpe Tengo buenero cuando quiero lo que se antoje Quiero dinero pa' que los haters se enojen Se les pose como los tigres del norte Traigo tanta feria que la bolsa se me rompe I bet I could pull a little rapper out of cloud nine Makin' this record with a free translation You see me, but the knees be shakin' That's why I'm on the throne and the seat's amazing Tengo mucho flow, dicen, so that's crazy Yo les digo claro, pero demo, maybe Así que en inglés o español, en tu ritmo, en los dos Se enseña, fuck you, pay me Que llegue con la mexicana, la mera, mera, la nena Que todo te acaba nada, whatever gonna happen And they wanted a bitch, so all the way to bed Hola, hola, what's that, it's just, no cap in my cabin Got a little baddie and she cracks up with the addy Cause I got a little thing for when the bitch get ratchet The ratchets, love snow Soy la mexicana con tremendo flow Tengo, voy con, quiero los ojos ¡Suscríbete al canal!